Que boludan con el apellido mío, que joden con el humo, con el vendehumo, con las pelotas del mono y sin embargo te vas a tener que bancar, pero hay que mirar la cara, loco, y hay que decir las cosas como son San Paoli tuvo una comunicación con Tapia, está mintiendo San Paoli Pero también, y con el padre de Messi también Es un pinucho, San Paoli Y los amigos de Messi también, y todos los quieren a él por eso, viejo Entonces a mí que no me dejo, así que yo, que yo tengo... A la que echaron a Bousa, si no va a cambiar nada No, hizo dos goles de María Te escucho y tengo ganas de llorar Muchachos, ¿por qué no se ponen en una cervecería artesanal? ¡Tita, tita, tita! ¡Tita, tita, tita! ¡Adiós! ¡Adiós!